¡Suscríbete al canal! 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 la residencia y cuando me tocaba estar los domingos, yo iba el domingo, sentía una ansiedad, como que me quería ir del hospital, tirar una bomba de humo e irme porque me faltaba algo. Y bueno, después pasó y ya empecé, volví de nuevo a los domingos, pero siempre hay algún familiar que nos cubría, iba mi hermana, se quedaba mi hermana trabajando, siempre nos vamos cubriendo así entre nosotros también. El gobernador Fati vino un día que estaba en el parque, me vino a saludar y me dice, vos sos Adá, y tenés algún familiar que, sí, tengo mi sobrino nieto, y dice, estudia con mi hijo, pero le digo, estudia los días de semana, los días de semana trabajando en el parque, estudiando y estudiando, y cuando se recibió, bueno, para qué, una alegría tan grande. José, los pochoclos, yo les decía fuera de aire, todos no son ricos, Adá es calidad, ya sabemos el gusto que van a tener y siempre están igual, ¿cuál es el secreto? El secreto es los insumos que se usan. Está todo pensado. Sí, todo. ¿Qué piensan que fue, bueno, esa es una de las claves, ¿no? Para instalar la marca Adad. Yo considero particularmente que fueron, fue esta generación, fue la segunda generación la que realmente creo que vivió y amó este trabajo, y después eso se fue transmitiendo, pero creo que es el respeto para con el cliente, uno no vende por vender, o sea, yo si el pochoclos, no sé, un día me salió porque me olvidé y no le puse azúcar, no, sale y viene y espérenme, si no, no te venden. Claro. Uno le tiene que ver la fruta, la mercadería y le tiene que gustar a uno, y si me gusta a mí, le va a gustar al cliente, entonces es eso, y la realidad es que estamos nosotros, o sea, por ahí un empleado a veces tenés suerte y te lo puede llegar a cuidar, pero en general no lo va a cuidar como vos. José, el año pasado fuiste distinguido por el consejo como ciudadano distinguido, ¿no? Sí, me llevaron, me acuerdo que estábamos internados los dos, mi señora y yo en el italiano, me sacaron del hospital para llevarme al consejo, me llevaron como si es una criatura, me llevaron para todo. ¿Y qué sentiste ese día? Sí, sí, tengo lindos, lindos recuerdos. José y Julio, se los pregunto a los dos, para cerrar un poco esta nota, Adades es una marca de pochoclos, es una tradición en Rosario, pero ¿qué es para cada uno de ustedes, Adades? ¿Qué significa? Para mí es una alegría porque es la continuidad del trabajo y del sacrificio de no tener nada a poder tener ya la familia toda trabajando. Julia, ¿para vos? Te lo voy a resumir así muy bien, es mi vida, yo no me imagino no haciéndolo, fue como mi fuente de trabajo a la cual hoy me siento identificado, me ha pasado de ver por ejemplo pacientes que hemos operado y que te ven vendiendo pochoclos y que no entienden nada, porque no saben, yo no les cuento esto a veces, entonces, pero doctor, ¿qué hace usted acá? Y yo le digo que no es mi identidad, o sea, no puedo dejar mi identidad. Me operó a mí, fue en bicicleta, y una señora le dice, doctor, ¿qué hace? Y tengo que operar a mi tío y yo... Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por compartirnos esta historia y por transmitir la calidez y el ejemplo de una familia unida, hermosa, feliz y bueno, que ha creado y regalado algo muy lindo que seguimos disfrutando en Rosario. Gracias. Gracias a ustedes por la atención que han tenido también con nosotros. Un placer, nos quedamos comiendo pochoclos. Y te quiero hacer una recomendación, si tenés un local que tiene que ver con diseño, con decoración, o sos emprendedor, estás pensando tal vez en ponerte un local de este tipo, querés agregar regalería a algún lugar que ya tenés, te recomiendo Arte y Esencias, que es una empresa rosarina que cuenta con la tienda virtual más grande, mayorista de objetos de beco y de diseño. Hay una variedad de más de 2.500 productos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Podés comprar de forma súper fácil y rápida a través de la app Arte y Esencias móvil. ¿Cómo haces? Te la descargas desde el App Store, es gratuita. Ahí elegís los productos que querés comprar, seleccionás el medio de pago, tenés todos los medios de pago, cuotas sin interés y en dos días lo tenés al pedido en cualquier parte del país. Te recomendamos que ingreses a la tienda virtual arteyesencias.com o te descargues ya mismo la app porque es gratuita. Desde el App Store, Arte y Esencias móvil, veas todos los productos que hay, te vas a querer llevar todo, por supuesto. Un saludo grande a la gente de Arte y Esencias que sigue creciendo muchísimo. Lo que sigue es Emprendimientos en 3 Minutos y en este caso tiene que ver con la pastelería. Ella se llama Leylen Ruiz, su espacio es Tetenté y te va a mostrar los nuevos productos que están saliendo, las tendencias este año, lo que tiene que ver con pastelería, la oferta de talleres y de capacitación que brinda Leylen a través de Tetenté también y esta combinación entre la visual y lo sabroso, algo que puede ser riquísimo y además decorar tu mesa en una fecha especial. Tenemos un montón de novedades pero voy a hablar de lo más característico, lo que se viene, lo que llegó a fines del 2017 pero en este 2018 se hizo una bomba y es la Cookies Cake, torta de números y letras, torta de galletitas, varios nombres pero bueno, la conocemos así. Es una novedad realmente rara porque viene a cambiar un poco el sabor tradicional de las tortas que usamos para un cumpleaños o cualquier tipo de eventos pero se ha hecho un plato casi principal de un cumpleaños. Así que bueno, es una torta que consiste en la masa de una galletita, rellenos a elección, hay muchos adecuados a los gustos del cliente, así que bueno, yo les diría que si tienen un festejo no duden en consultar porque va a terminar siendo un clásico de la pastelería. Está este mito de que si es linda no puede ser rica, si es alta es seca, bueno, muchísimas conjugaciones que parecen no ir de la mano con estética y sabor. Yo les digo que sí se puede, lo que pasa es que hay secretos, está en el tiempo de trabajo, en cuándo comienzo a hacer una torta, en que si me llamás de hoy para mañana te voy a decir que no, necesito más días, en fin, hay muchas cuestiones que después nos dan como resultado esa estética y sabor que tienen nuestras tortas y que también las pueden aprender por supuesto en nuestros talleres. En los talleres tenemos todas las novedades, así como para comprar las pueden aprender. Entonces tenemos tortas altas, forrados con bordes perfectos, esto de los bordes filosos en las tortas que todo el mundo piensa que adentro son de mentira, bueno, no, pueden ser tortas de verdad y muy ricas, así que las pueden venir a aprender. Tenemos talleres todos los meses, jornadas de un día, tres, cuatro horas, cinco, pero listo, vienen, lo aprenden y se van. De acuerdo al interés está cada taller, no es necesario que hagan un curso largo. Bueno, en nuestro local siempre con cita previa por supuesto porque estamos con mucho trabajo y más que vienen fechas muy claves del año, si tenemos el día del padre, después viene el día del amigo, o sea, son fechas claves y estamos con mucho trabajo, entonces yo siempre recomiendo llamar con tiempo, poder concertar una cita donde podamos hablar bien, siempre lo he hablado, el asesoramiento es algo fundamental, sí, y bueno, van a encontrarse con una variedad tremenda de cosas, hay mucho para elegir, para el día del padre vamos a tener regalos especiales, así que bueno, yo les recomiendo que llamen, whatsapp, página, lo que quieran, que hay mucho para elegir. Candibar y mesas dulces para eventos, cualquiera sea, tenemos un montón de opciones, hay muchas promos para este 2018, precios congelados hoy, podés reservar hoy, inclusive para principios del año que viene y ya podemos ir definiendo lo que querés, así que como les digo, tienen que llamar solo con tiempo y lo podemos hacer. Para este día del padre tenemos un súper sorteo que justamente se trata de estas tendencias 2018 de las que estuvimos hablando, así que para poder participar deberán entrar a las redes sociales y de TTNT, tanto en Instagram como en Facebook, seguir todos los requisitos y ya van a estar participando. Y te quiero hacer una recomendación que tiene que ver con capacitación, te estuvimos mostrando ya de qué se trata el taller de tejido XXL en tienda Cardamomo, recordá que este es un lugar divino que tiene tienda orgánica, tiene decoración y también tiene esta serie de workshops manuales que están pisando fuerte en Rosario porque cada vez más gente se inscribe. La lana merino y el tejido XXL es tendencia mundial, es algo hermoso que te abriga, que además decora tu casa y son herramientas que podés aprender, tanto para llevártelo a tu casa como para aprovechar estos últimos meses de frío y hacer tal vez algún negocio, algún emprendimiento. Se vienen muchas fechas de este taller y la buena noticia es que las chicas de tienda Cardamomo van a estar brindando, regalando una beca completa para que curses, con materiales incluidos y con el coffee break que hacen las chicas que es riquísimo. ¿Cómo haces para participar? Las buscás en redes sociales, Cardamomo en Facebook e Instagram, ahí vas a encontrar las condiciones. Si participás en las dos redes tenés doble chance y en poquitos días podés estar ahí aprendiendo esta nueva técnica, cardamomo.com.ar, ahí podés ver las próximas fechas también. Nosotros nos vamos a una pausa, no te muevas de ahí, en el próximo bloque la tenemos a Julieta Dominga con su micro Inspirarte y Lucas Wenk con una nota súper interesante sobre neuromarketing aplicado al uso de las redes sociales. Antes de ir a la pausa te quiero contar algo que seguro te va a interesar. Si sos emprendedor, dueño de una pyme o estás empezando un negocio, no te podés perder la oportunidad de participar de la red de mentores. Es este programa que organiza el Ministerio de Producción de la Nación que te otorga una mentoría gratuita de 6 meses para que puedas desarrollar tu emprendimiento o consolidar tu pyme. Te cuento que ya hay más de 60 profesionales y empresarios rosarinos que se sumaron como mentores y están a la espera de que vos, emprendedor, te sumes a este programa. El mentor es este profesional o empresario con mucha experiencia de tu misma ciudad que está dispuesto a acompañarte y a guiarte en el tratamiento de los desafíos que enfrentes como emprendedor. ¿Cómo te inscribís? Ingresá a www.produccion.gov.ar, escribí mentores en el buscador y vas a encontrar el link y el formulario de inscripción. Lo llenas y después se van a estar comunicando con vos para que puedas iniciar esta mentoría. No te pierdas la oportunidad de potenciar tu negocio, de darle a tu emprendimiento el giro que hoy necesita para crecer de la mano del programa Red de Mentores. Ahora sí, pausa, enseguida volvemos con más. Segundo bloque de Se Inspirarte y ya estoy con mi amiguísimo Lucas Weng, que es especialista en neuromarketing. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación nuevamente y por el lugar que es espectacular. Me encantó. Un placer. Un placer que estés acá y un placer que estemos hablando de eso porque es un tema que avanza cada vez más y cada vez es más importante. Clave ponerlo en práctica nuestros negocios y clave para los emprendedores. Así es. Así que estamos lanzando un seminario acerca de las redes sociales, 10 secretos para poder aumentar las ventas a través de las redes sociales con un súper caso de éxito, un gran periodista de la ciudad de Rosario, Juan Junco, que tiene, no sé si lo viste, tiene un montón de seguidores y supo capitalizar eso. Y esa es la idea de poder tenerlo ahí en vivo y todos los asistentes poder preguntarles cómo hizo, cuáles fueron sus estrategias y bueno, hacer crecer a estos neuroemprendedores que están naciendo. Esta es una capacitación que vas a dar el 30 de junio en Rosario, pero ¿de qué se trata esto del neuromarketing aplicado a las redes? ¿Cómo sería? Así es. Siempre hablamos de redes sociales, pero muy pocas veces desde el punto de vista del neuromarketing. Neuromarketing sería, en este caso, marketing y emoción. Tratar de manejar o de manejar las emociones o de generar emociones en los clientes o en los consumidores no es nada fácil y justamente las empresas invierten muchísimo dinero en tratar de lograr esto. Nosotros podemos, conociendo algunas estrategias muy básicas, saber cómo vamos a hacer para poder hacerlo de una manera fácil y sencilla. Sería saber qué es lo que va a hacer en el cliente, qué va a tocar ese punto que el cliente va a decir, quiero eso. Y a veces no es lo que pensamos que va a hacer. Exactamente. Y es muy común poder observar publicaciones en las redes sociales. Nos pasa a nosotros mismos y por eso uno tiene que ser intuitivo también de hacer un posteo y que de repente tiene 10 me gusta, hicimos otro posteo y tiene 200 me gusta. Entonces está bueno que uno pueda plantear y analizar desde el punto de vista del neuromarketing qué pasó. Que esto que publiqué tuvo tanta efectividad y esto otro que hice quedó ahí como un poco en lo llano. Entonces todo lo que publicamos es importante. La imagen en sí, las frases que utilizamos, los hashtags que utilizamos tienen que estar todo pensado estratégicamente para trabajar sobre las emociones. Y esto no es solamente pensar en la comunicación. Sí, es pensar en comunicación, pero igual venta. Exactamente. Eso es lo clave. Exactamente. Una cosa es si yo tengo un perfil en el que publico o posteo cosas personales y a la gente le gusta y me sigue. O si yo busco o estoy persiguiendo una finalidad comercial. Incluso cómo no abrumar a las personas, a nuestros clientes con posteos reiterativos o con cuestiones que son muy similares entre sí y que a veces pueden hasta hacer que en vez de ponernos seguir, nos pongan dejar de seguir. Y bueno, esa es la idea también, lograr esa conexión. Bueno, conexión. De esto me hablabas, que en inglés se dice engagement, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con esto de me gusta lo que estás publicando o conecto justamente con eso. La conexión es cuando el cliente se va y se quedó pensando en vos o en el producto que le ofreciste. Y es lo que va a hacer que a posterior levante el teléfono y te llame o te mande un mensaje o te agregue en las redes sociales o que diga, sí, quiero tu producto en el momento en que se lo estamos ofreciendo. Si el vender o tener relación en sí no es lo mismo que conectar con el cliente. Lucas, esto aplica a todos los rubros. Así es. De emprendedores, digamos. Emprendedores en general. De hecho, lo particular de esto es la gran variedad de emprendedores que se van enganchando. Sea cual sea tu producto, que podamos pensar y analizar en este taller, cuáles son las emociones positivas que tenemos que despertar en nuestros clientes para generar esa conexión y, por supuesto, aumentar las ventas. Bien. Es súper interesante, te digo, porque hay mucho sobre las redes sociales, pero no de esto, neuromarketing aplicado a las redes. Exactamente. O sea, no es solamente cómo publico, sacar una buena foto, sino cómo pienso, las emociones, cómo me meto en la cabeza del cliente que está mirando mis fotos, Instagram o mi Facebook. Esa es la idea, esa es la idea fundamental. Y tenemos una sorpresa que me olvidé decírtelo, así que te lo digo ahora. Dime. En este momento que vamos a hacer una, que vamos a brindar una beca de 10.000 pesos para, después lo vamos a publicar bien en las redes, pero lo que pueden hacer ya ahora. Pero se jugó, Lucas. Mientras tanto, es seguirnos acá en las redes sociales que van a aparecer y vamos a hacer el sorteo de una beca de 10.000 pesos para que puedan estudiar estas carreras afines al neuromarketing y a las ventas. En capacitación. En capacitación. Lucas, es muchísimo. Y esto lo está haciendo a través de Inspirarte TV, chicos. Quiero decirme, se supone que están detrás de cámara. Bueno, 10.000 pesos, entonces, ¿cómo hacen para participar? Aparecen los... Van a aparecer ahí, pero en principio ya vayan agregándonos en nuestras redes sociales, Lucas Z. Weng, en Instagram. Y ahí luego vamos a postear el sorteo para que vean las condiciones que son sencillas. Bien, lo buscan en Instagram, Lucas Z. Weng. Ahí pueden ver las condiciones para participar. Y 30 de junio con un gran influencer que es Juan Junco, que también va a estar dando algunos consejos sobre manejo de redes. Así es. Y siguen creciendo los neuroemprendedores, así que súper feliz con eso. Perfecto. Lucas, gracias por este contenido que es súper valioso. Y te esperamos en una próxima charla para que nos sigas brindando toda la infilo nuevo que tenga que ver con neuroemprendedores y neuromarketing. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros seguimos con Más Inspirarte, la tenemos ahora Julieta Dominga, ella que siempre te hace reír y te brinda la mejor información acerca de orden. Y en este caso, los 5 libros más recomendados sobre orden que existen en las librerías, te arma un ranking y te lo presenta en este micro. Bienvenidos a un nuevo micro de Inspirarte 2018. Soy Julieta Dominga y para los que no me conocen, les cuento que me dedico a ordenar casas y a ordenar vidas. Así que, hoy les traigo un montón de libros para recomendarles por si no se animan a llamar, para que arranquen a ordenar todo solitos. El primero que les voy a recomendar hoy es Tu Espacio Organizado de Brenda Haines. Este libro está buenísimo para vos que no sabés nada, nada, nada de orden, porque empieza con preguntas que te van a hacer cuestionar. Y además tiene un montón de fotos explicativas, los paso a paso para doblar desde un calzón hasta un pantalón. Te va a recopar y además es un libro que está escrito con mucha onda y mucha pasión. El libro número 2 que recomiendo es El Poder del Orden de María Galay. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene un montón de test para ser vos mismo y saber por qué estás fallando en el orden. Y además te habla de una cosa muy importante que es la organización del orden. Y te explica por qué ser ordenado y organizado no es lo mismo. El tercer libro que recomiendo es Cuatro Semanas para Ordenar tu Casa y tu Vida de Astrid Eulali. Ella te propone a través de un montón de ejercicios cómo empezar la semana 1, el día 1 y cómo llegar hasta la cuarta semana con un montón de preguntas y paso a paso para poder despojarte de todo lo que no tenés que tener en tu casa. El cuarto libro que recomiendo es el famosísimo bestseller La Magia del Orden de Mary Kondo. Todo bien con Mary, pero bueno, una cultura demasiado oriental para nosotros los occidentales. Pero como puntapié inicial para plantearte qué estoy haciendo con todas las cosas que acumulo, está buenísimo. Y ahora les voy a recomendar el quinto libro que para mí es como La Biblia. Se llama Conquistá tu Casa y lo escribe María Tórtora y no tiene nada que ver con el orden. Sí, te propone María en este libro buscar tu estilo personal y el de tu familia para juntos, a través de un juego, construir la casa que soñaron a pesar de la humedad, el sillón que no está tapizado, la lámpara que no te gusta y todas las plantas que se te secan, por ejemplo. Bueno, ella te propone todo para que vos tengas la casa de tus sueños a pesar de todo. Y estos han sido los cinco recomendados de Julieta Dominga. Si querés saber más sobre orden y libros, te espero en las redes sociales de Inspirarte TV. Momento de despedirnos de esta edición de Inspirarte. Quiero agradecerles a todos ustedes que están del otro lado acompañándonos como siempre. Al equipo inmenso que hace posible que hagamos este programa. Ahora vas a ver todos los nombres que aparecen al costado, que es nuestro gran equipo de producción y de realización. Andrea Galanti por el asesoramiento, te invito a que ingreses a mi cuenta de Instagram para ver todas las marcas que nos acompañan. A Paco Sanz por las botas divinas, mirá lo que son estas botas, puro diseño argentino, zapatos fuera de serie. A María Clara Tesey, que es nuestra fotógrafa oficial. Nutri Chef por las viandas riquísimas. Y a Lili Paredes también, que es mi esteticista. Y a ustedes por acompañarnos, como siempre. Los espero en las redes sociales de Inspirarte durante toda la semana. Y el próximo miércoles, como siempre, por la pantalla del 5. Chau. Chau.